Hola, mi nombre es Laura Casabé y quiero agradecerles a todas las que están amigos del Festival Transit, que están por ver los que vuelven, los quiero invitar a ver la película y luego, si tienen ganas, a conversar. Abrazos desde Argentina. Hola, mi nombre es Laura Casabé y quiero agradecer a los los que vuelven a los que vuelven a la gente, am Ende, dann, wenn Ihnen der Film gefallen hat, dann können Sie ein paar Fragen zum Plot, zum Film, zur Produktion, zu den Produktionsarbeiten noch hören und sehen. Und vielen Dank. Ciao, Argentina. Amén.